Justo cuando en el Congreso estadounidense se agitan los intereses políticos en torno a la reforma inmigratoria, el vicepresidente Joe Biden defendió abiertamente los intereses económicos que hay detrás de la necesidad de legalizar a 11 millones de indocumentados. No tenemos que presentar disculpas por ello cuando luchamos por hacerlo moralmente correcto, porque es la opción más práctica y económicamente significativa que tenemos. Lo hizo ante cientos de miembros de la comunidad hispana, exponiendo las conclusiones de estudios de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que señalan por qué, desde el punto de vista económico y de seguridad, es necesaria la reforma. El estudio dice que la reforma reduciría el déficit fiscal en 197 mil millones de dólares en los primeros 10 años, y en 700 mil millones de dólares en los próximos 20 años. Ella también incrementará el Producto Interno Real en 3,3% en los próximos 10 años y 5,4% en las dos siguientes décadas. Al tiempo que el vicepresidente exponía sus argumentos, legisladoras republicanas movían en el Congreso un compromiso en el que condicionan su apoyo a la reforma inmigratoria, al nombramiento del doble de los efectivos que vigilan la frontera con México. Esto a pesar de la urgencia que tiene el Partido Republicano de reconquistar el voto hispano. Y en esto, la reforma inmigratoria es su clave. Solo cuando garanticemos un sistema efectivo de seguridad fronteriza, podremos mirar qué decidir sobre las necesidades de los 11 millones de indocumentados con dignidad, respeto, compasión y justicia. Por eso, a pesar de la controversia y de las objeciones, es claro que la discusión avanza con más fuerza, con otro de los argumentos que expuso el vicepresidente Biden ante la comunidad hispana reunida en su desayuno interreligioso anual. Los estudios dicen que la reforma ayudará al sistema de seguridad social para las futuras generaciones, inyectando 2.000 millones de dólares al fondo fiduciario, solo en los próximos 10 años. Y mientras en la Casa Blanca el presidente Barack Obama se reunía con representantes de la bancada demócrata de Senado y Cámara para redefinir la estrategia hacia la consecución de la reforma inmigratoria, en tono más humano, el vicepresidente dejó un mensaje entre los líderes hispanos. Ustedes han llegado muy lejos por ustedes mismos y no subestimen el significado de su poder. Lina Correa, para La Voz de América.